Iván, yo, Barney de Twinkle, de veras me sorprende Con solo pasar mi mano toco la música original de Barney Iván, yo, el túrico Iván, yo, Barney tocaré y todos cantaremos Con mis amigos jugaré y hasta bailaremos ¡Súper! Ahora también Barney se canta Con Barney y su imaginación descubre lo grande que eres